¿Qué es la libertad religiosa? Eso funcionaba en base a regiones, había un emperador, pero había regiones con príncipes que tenían un cierto poder y la reunión de esos príncipes se llamaba una dieta, era una especie de congreso donde se reunían los príncipes de cada región. Entonces, se reunieron en una dieta y más o menos les comunicaron cuál era la decisión imperial y dijeron, bueno, vamos a votar. Claro, en esa dieta había príncipes católicos y había príncipes luteranos. Los príncipes luteranos eran menos que los católicos. Presentan la moción del emperador, que no estaba, en realidad mandó al hermano, presentan el decreto del emperador, vamos a votar, levantan la mano, ganan los príncipes católicos a favor del emperador. Es decir, está bien, se termina la libertad religiosa, ya estuvo bien con esta herejía luterana. Y entonces, los príncipes luteranos, reformados, se retiran a deliberar, bueno, ¿qué hacemos? Y en esa deliberación establecen este principio, la mayoría no tiene autoridad cuando se trata de asuntos de conciencia. Esto no se puede decidir por mayoría de votos, esto es un asunto de conciencia. Nosotros debemos responder con nuestra conciencia ante Dios. Está bien lo que dice el emperador, está bien que voten la mayoría del concilio acá, pero la verdad... Entonces, vuelven con esta postura, dicen, emperador, perdón, pero nosotros no vamos a poder aceptar esto. Esto no se puede definir por mayoría de votos. El enviado al emperador ni siquiera quiere recibirlos, ni siquiera... No, 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 este texto ya está decidido. Entonces, deciden poner por escrito sus argumentos, lo ponen por escrito en una carta formal. Esa es una carta de protesta. Y esa carta, que ni siquiera la recibieron la carta, la hicieron pública y se distribuyó y causó un impacto muy grande en la sociedad en aquel momento. Y de paso, a raíz de eso, los reformados pasaron a ser llamados protestantes. A veces pensamos que llaman protestantes porque andan protestando por todo, porque no están de acuerdo. Son protestantes porque son conocidos por esa protesta que dice, en materia de asuntos de conciencia, ni la mayoría ni el Estado puede tener autoridad. Y esto venía a revolucionar la situación de ese momento. Porque la verdad es que hasta ese momento había una iglesia y un Estado, que trabajaban juntos además, que te decían lo que tenías que creer. Y que te decían lo que Dios decía. Y Dios no podía hablar si no era a través de esa iglesia y si no era a través de ese Estado. Y esta idea de, bueno, pero en materia de conciencia, en materia de religión, no puede haber otra autoridad que no sea Dios. Viene a romper con ese Estado de las cosas. Y viene a establecer que ahora es el creyente el que se puede comunicar directamente con Dios. Y que ya no necesita sacerdotes o intermediarios humanos para poder comunicarse con Dios. Y esta idea tan revolucionaria en ese momento y que vino a trastocar el mundo, y el mundo como lo conocemos no existiría si no fuera por estas ideas. Esta es la base de la libertad religiosa, como la entendemos en el día de hoy. La libertad religiosa no es ya como fue en algún momento, o como puede seguir siendo para alguno, una concesión de parte del que tiene razón hacia el otro, una tolerancia, un dejar vivir por ahora. Si no es un reconocimiento de que hay asuntos en los cuales ni el Estado ni la Iglesia pueden forzar la conciencia de las personas. Unida a esta idea estuvo la del acceso libre al texto bíblico. Y conocemos esta historia, la traducción de los textos bíblicos al alemán corriente de ese momento, para que la gente pueda leer y para que pueda conectarse directamente con ese Dios. Esta es una derivación de esta doctrina del sacerdocio de todos los creyentes. Y esto es también lo que permitió otros conceptos como la separación de Iglesia y Estado. Porque si ya no hay una Iglesia que tiene el monopolio de la verdad, entonces ya el Estado no tiene por qué apoyar a una u otra Iglesia. Entonces es mejor mantenerse neutral en asuntos de religión y dejar que cada persona decida. Y en general el respeto por la libertad religiosa de las personas. Así que esta es una historia que me gusta mucho, la protesta de Espira, porque la dieta esta se realizó en la ciudad alemana de Espira, así que se conoce como la protesta de Espira. Pero es una historia que no tuvo final feliz, fue parcialmente feliz. Porque los mismos reformados que comenzaron con estas ideas, o por lo menos algunos de ellos, después las fueron dejando de lado, o para ser justos, tal vez no supieron cómo aplicarlas en la práctica. Y lo que terminó pasando, como suele pasar en muchas historias, es que los perseguidos terminaron siendo perseguidores. Y lo que terminó pasando, es que los que sufrían intolerancia, cuando tuvieron el poder en sus manos, terminaron siendo intolerantes con los demás. Así que no fue una historia con un final demasiado feliz, aunque con unas enseñanzas muy buenas. En un ratito les cuento la segunda historia, y a ver si se tiene un final mejor. Gracias. 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 Amén. 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 El Espíritu de Cristo transforma todo usted. Tan solo su poder podrá cambiarte a ti. Sería todo más hermoso con Cristo. Tendrías tantas cosas lindas que compartir. Si Cristo realmente vive en ti, todos lo verán. Solo habrá amor, solo habrá amor. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Y también esto es la libertad religiosa, ¿no? Es el derecho de desobedecer la ley, no siempre, porque eso no se ocurre, pero sí cuando va en contra de nuestras convicciones más profundas. Pero lo que más me llama la atención en realidad de esta historia es algo que generalmente pasamos por alto, porque la historia termina fantástica cuando ellos salen a perfume fantástico. Y ahí termina la historia, ¿no? Amén. Pero en realidad, continúa un poco más. Dice la Biblia, entonces, cuando pasó toda esta escena, exclamó Nabucodonosor, alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Entendió todo, Nabucodonosor entendió lo que estaba pasando. Sigue el relato del rey, ¿no? Pero ellos, confiaron en él y desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Fantástico. Fantástico. Por lo tanto, ¡ay! ¿Por qué no terminó ahí la historia, no? Por lo tanto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrach, Mesaque Benego, que su casa sea reducida a ceniza, sin importar la nación a la que pertenezca o la lengua que hable. ¿Por qué? Porque no hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Y la verdad que yo tenía ganas que esta historia tenga un final feliz. Me gusta la historia. Pero este no es un final feliz. Este no es un final feliz. ¿Es un final feliz para los tres que entraron en un horno de fuego ardiente, recalentado siete veces y salieron impecables? Sí, por supuesto que sí. Pero en general no es una historia feliz. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor terminó haciendo lo mismo que estaba haciendo antes. Y el punto es que aunque esté muy bien que él haya tomado la decisión de reconocer al Dios verdadero, y eso es algo que nos alogramos cuando lo hace Nabucodonosor o cuando lo hace cualquiera, el punto es no tenían ningún derecho a obligar a otros a tomar esa misma decisión. Y me parece a mí que hoy nos puede, a veces, sin darnos cuenta, nos puede pasar lo mismo. Podemos caer en esa misma tentación en la que cayó el rey. A veces podemos pensar que porque algo es correcto, eso de alguna forma nos da un derecho a imponerlo de alguna manera a los demás. Si tan solo pudiésemos imponer los diez mandamientos como ley para todos, esta sociedad, la sociedad de porquería, que está tan mal y donde está todo tan corrompido, qué bien que andaríamos. Si solo pudiéramos imponer los diez mandamientos. ¿Cómo cambiaría todo? Y si pudiésemos enseñar religión, obligatoriamente a todos los chicos, esos chicos que crecen sin valores, que son delincuentes juveniles, si pudiésemos enseñarles religión, qué mejor que enseñarles religión, obligatoriamente, que no les quede otra. Matemática, lengua, religión, para que tengan buenos valores. ¿Qué mejor que eso? Y el problema fundamental, el problema que tenía el emperador, Carlos V, era de paso, en la época de la dieta de Espira, el problema que tenía Nabucodonosor, y el problema que podemos tener nosotros también con esta forma de pensar, es que básicamente ese no es el método divino. El problema es que nadie tiene derecho a forzar a otro a creer en Dios. Nadie. Y esto es muy sencillo de fundamentar. La razón es la siguiente. Dios no obliga a nadie a creer. Y si Dios no obliga a nadie a creer, ¿qué derecho podemos tener nosotros a tratar de obligar a otros a creer? Y mucho menos obligarlos a obedecer lo que nosotros creemos. Por eso, la libertad religiosa, la libertad de conciencia, tiene que ser algo tan sagrado para nosotros. Pero la libertad religiosa y la libertad de conciencia de todos, no de los que creen igual que nosotros. De todos. Porque Dios da la libertad de conciencia y la libertad religiosa para todos. Por supuesto, esta libertad de elegir no implica que a Dios le da lo mismo que uno elija cualquier cosa. El método divino es dejar la elección, pero a Dios no le da lo mismo que uno elija cualquier cosa. La convicción no se puede imponer. La convicción no la impone Dios, mucho menos la podemos imponer nosotros. No la puede imponer el Estado, no la puede imponer la Iglesia. La convicción íntima no es una cuestión de mayorías, no es una cuestión de modas. Es una cuestión, en el fondo, de elección. Y lo que Dios quiere es que nosotros elijamos. Y lo que Dios nos da es libertad para elegir. Y lo que Dios nos dice es, hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Elige, pues, la vida para que vivas. Ojalá que hoy nosotros podamos tener la sabiduría de elegir siempre bien y de respetar la decisión de los demás, estemos de acuerdo con ella o no. Y que nuestra historia siempre, pero siempre, tenga un final feliz. Gracias. 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 Gracias.